Hola amigos de Noticel, esta noche estaremos viendo la entrada de algunos aguaceros o incluso alguna tormenta eléctrica mientras pasa un débil disturbio sobre nuestra región que comenzó temprano en la mañana y finalizará ya cerca de la medianoche. Estaremos observando mañana un día mayormente seco, brumoso, caluroso. Hoy mismo los índices de calor estuvieron hasta 109 grados y de hecho mañana pueden ser valores similares entre 100 a 110 grados. Esto básicamente se ha estado repitiendo por las pasadas semanas a consecuencia de este sistema de alta presión que está anclado al noreste de Puerto Rico. En el fin de semana vamos a ver la llegada de una onda tropical. Esta onda va a tener su paso el sábado que es el día de mayor probabilidad de lluvia. Pero acompañando esta onda tropical hay una zona que es como un vórtice de polvo del Sahara que viene desplazándose a través del Atlántico. Y también pues ese polvo del Sahara va a estar acompañándonos entre domingo y lunes para el martes entonces llegar una segunda onda tropical. Ninguna de estas ondas tropicales va a traer acumulaciones de lluvias significativas. Más bien van a ser ondas tropicales débiles y desorganizadas por la misma presencia de polvo del Sahara. En el mar se extendió el comunicado de corrientes marinas peligrosas. En esta ocasión desde las playas de Dorado hasta las playas de Aguadilla. Hasta el jueves en la tarde o la noche las olas están entre 2 a 5 pies. En el Atlántico hasta 6 pies. El viento sopla del este de 10 a 15 nudos con algunas ráfagas más altas. Para Noticel está su meteoróloga Ada Monzón.